Si ellos quieren energía, la tengo yo Una nueva vibra, la tengo yo Y la buena vida, la tengo yo Y no hay nada que se compara a mi flow Si ellos quieren energía, la tengo yo Una nueva vibra, la tengo yo Tienes que poner la vida, que tengo yo Y no hay nada que se compara a mi flow Tante a la miente, tante a la miente, tante a la miente Yo soy un Dios mío Y el equipo va volando como yo Y no tengo que dejar explicación Creo en Dios, pero no la religión Tengo tantas bendiciones que no caben las maletas Mami, bueno, party con la química completa Yo estengo corriendo y yo soy que no soy atleta Sé que Jesucristo va conmigo y no me suelta Todo positivo, nada negativo Eso es pa' los barrios y la iglesia Y todos quieren mi estilo Si ellos quieren energía, la tengo yo Una nueva vibra, la tengo yo Y la buena vida, la tengo yo Y no hay nada que se compara a mi flow Si ellos quieren energía, la tengo yo Una nueva vibra, la tengo yo Tienes que poner la vibra, que tengo yo Y no hay nada que se compara a mi flow Tengo el ambiente, tengo el ambiente, tengo el ambiente Tengo el ambiente Tengo el ambiente, tengo el ambiente, tengo el ambiente Tommy Gato Gucci Me la paso, bien la paso, chuchis Nuestro planeta Kaliuchi Ací todo real, a que no hay suchi Algo healthy Yo yo soy un experto Esto está caliente, tengo todo al mundo melting Se acaba el show, ya me mandaron un par de selfies Gracias, señor, tú te pasaste con mi blessing No quiero hablar, solo quiero cantar DJ pone ritmo que te pone a bailar Déjala aquí, tú aquí venimos a gozar Este palo deja que se quiso apartar Si ellos quieren energía, la tengo yo Una nueva vibra, la tengo yo Y la buena vida, la tengo yo Y no hay nada que se compara a mi flow Si ellos quieren energía, la tengo yo Una nueva vibra, la tengo yo Y la buena vida, la tengo yo Y no hay nada que se compara a mi flow Cambia el ambiente, cambia el ambiente, cambia el ambiente Ajá Cambia el ambiente, cambia el ambiente, cambia el ambiente Ajá Como dice Bobby Cruz Chíbalo, aleluya La, 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 la Haciendo de la suya Tommy, what about you? Who's that? Who's 1-6-C? Oh no, no apologies Party Z E tu una mezcla